Salud. Salud. Lo vamos a cocinar unos diez, quince minutos aquí adentro, para que agarre ese ese típico gustito a a humo. Media copa de vino blanco. Ahora que le sacaron las medias, se está sonriendo. Ahora está contento. Sí. Hola a todos. Buenos días. Felices Pascuas. Viernes Santo. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Los saludamos hoy. Estamos en comenzando el día viernes. Y nos estamos preparando para hacer una comidita. Sí. Pero primero la picadita. Sí. ¿Qué vamos a comer ahora? Ok, bueno, hoy para la picada tenemos bastante para elegir, ¿no? Primero los quesos. Tu y mamá fueron a Costco y encontraron unos lindos quesos. Lindos quesos porque este es, se llama el gringo. El gringo. Y este tiene queso cheddar, pimiento, limón, y tequila. Sí. Este viene con tequila. ¿Qué tal? Este otro se llama este y tiene y limón. Hoy están alcoholizados los quesos. Ah. Y este otro. Es un cheddar con cerveza y granos de mostaza. Wow. Así que. Muy diferente. Así que cerveza, gin, y tequila en los quesos. ¿Está buena, buena selección? Sí, yo creo que sí. Ya no tienes que tomar vino, seamos el tema más con el queso. No. Esprimimos el queso y le sacamos el alcohol. Ya. Después tenemos un brie, por supuesto, baguette, mortadela para mí, porque no puede fallar, y no puede faltar. A vos ahora te gusta también, ¿no? Ahora me gusta. Le gusta cortada bien finita. Finita. Y tenemos tres tipos de salames, que sería un salame húngaro, un salame con especias dulces, francesas, y el otro tenemos tipo italiano. Decía salame de verano. Lo llaman salame de verano, ¿sí? Así que bueno, por supuesto, aceitunas, las reinas rellenas, estas son productos de España, vamos a España, y las negras calamata, estas tienen pepa adentro, estas son de Grecia, vamos Grecia. Después tenemos los boconchini, eso no sé si mucha gente los conoce, pero son unos, son unos quesos, también, ¿ok? Yo les puse aceite de oliva y un poquito de orégano, porque es un queso que no tiene mucho sabor, ¿no? En medio como para comerlo combinado con otras cosas. Así que. Y una salsita especial que mamá preparó, esta es una mezcla de mayonesa y una salsa picante de nandos. ¿Cómo es? Peri peri. Peri peri. Peri peri. Pica, ¿eh? Pica. Bueno, y no es, no es la más picante. No. Hay otra que está todavía más arriba. Vamos a comenzar. Sí. Y después vamos a ir a cocinar, pero antes de eso, vamos a probar los dos amigos. Ok, ¿qué tenemos hoy? Hoy nos acompaña un caverné sauvignon añejado en barriles de bourbon. Son esos barriles donde se hace el bourbon, que es como un scotch, un whisky, digamos, y después cuando ya no lo usan más, los pasan y los utilizan para añejar vino. Este viene de Estados Unidos, ¿ok? De California. ¿Qué estado? Dice California. Oh, sí, sí, California. El dos mil dieciocho y se llama Stave and Steel. Ese es uno. Y este lo compramos porque necesito vino blanco para cocinar. Vamos a hacer un bacalao al horno y entonces me traje la botellita grande ya para tener un poco de extra para la cocina, pero también tenemos que tomar un poquito de vino blanco con el pescado. Y este es de nuestros hermanos chilenos. Un vino de mesa, pero es un muy buen vino. Ah, y es un chardonnay, ¿ok? Gato Negro, Chile, Bodega, San Pedro. Están haciendo vino desde mil ocho sesenta y cinco. Algo sabe esta gente. Salud. Salud. Felices Pascuas. O Feliz Pascua. No sé por qué le dicen Felices Pascuas. Feliz Pascuas. Yo creo que le va a ir bien al pescado, ¿no? Al bacalao. Sí. Se va a dejar tomar rico con el bacalao este. Está. Suavecito. Está suavecito y medio. Sí, suavecito. Tiene un dejito como embulsón, ¿no? Atrás. Perfecto para el pescado. Perfecto para el pescado. Sí, 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 sí. Y lo tenemos refrigerándose ya hace dos días. Y si les llegase a faltar un poco porque se nos calienta en la mesa mientras están andando los motores, lo sacamos al patio, porque crean o no, hoy está haciendo como quince grados bajo cero. Ya. Esta semana pasada llegamos a veinte grados sobre cero, nos sacamos toda la ropa de peso, andábamos en manguitas de camisa, y ya dijimos, se terminó, llegó la primavera, se nos viene el calorcito, la semana de Pascua siempre, el tiempo se altera y se pone loco, no sé, ¿es verdad o no? No, en serio, todos los años, la gente no nos va a creer. Sí, 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 no, 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 yo me acuerdo cuando vivíamos cerca del mar, y todo el mar se ponía súper embravecido, y se levantan vientos. Ayer, por ejemplo, aquí no se aguantaba estar afuera, yo salí dos veces con el tobo, y no se podía caminar del viento, aún no lo cortaba, que parecía que lo estaban cortando con una navaja, y y bueno, hoy va a estar difícil porque queremos cocinar un poquito también algo afuera, así que va a haber que aguantársela. matársela. Vamos a ver. Ok. Salud. 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 Estas copas, ¿de cuándo son? Bueno, dijiste de de tu matrimonio, ¿no? Cuando nos casamos, hace ya cuarenta años que tenemos estas copitas. Cuarenta años. Está bien. Se le siente. Se siente el gusto de del la barrica, el tonel de de madera con el con el ¿no? Tiene ese dejo de que se está sintiendo como que estuviese el vino mezclado con un poquito de bourbon. Se lo siente en el y gustito como ese gustito madera. Ya. Pero no madera, sino con el el saborcito del del huiscacho, ¿no? Ya. Está para mí. Muy bueno, ¿ah? Sí, está para mí, nuevo, favorita de vino de tabla. Vino de mesa, por favor. La verdad que sacaron una muy buena combinación esto. Ahí estamos con los vinitos, los recomendamos a ambos, si ustedes están mirando en algún lugar donde los puede conseguir, este es, es bien interesante, ¿ah? Cuidado con este porque realmente me llamó mucho la atención este vino, tiene un sabor muy particular, pero positivo. Y bueno, ahora probemos los quesos, voy a traer un cuchillo para cortarlos, vamos abriendo eso. Che, vamos morfa, vamos. Ok, entonces, ahora vamos a probar los tres quesos especiales que les habíamos mencionado con cerveza, y tequila. Estamos súper curiosos por saber qué sabor pueden tener estos quesos. ¿Cuál vas a empezar? Yo con el gin. ¿El gin y limón? Gin y limón. A ver, gin y limón. El limón se siente. Uh-huh. El gin, no le siento tanto. No, vení, estás un poquito de gustito a. El gin es una bebida que tiene mucho, es bien perfumada, ¿no? Se le siente ese gusto medio como. Al juniper. Limón, pero un poquito perfumado. ¿Cuál va el próximo? Ok, tequila. Vamos a probar el tequila. Este tiene también tiene jalapeño, ¿qué es lo que tiene este? A ver. A este sí. Se le siente los tres. Y pica el queso. Oye, este lo sacaron bien bueno, ¿no? Atrás, bien mexicano. Uh. Un papabum de picor. Pero se le siente el sabor al tequila. Ese sabor tan característico del tequila. Wow. Me gusta mucho este, ¿eh? Bien bueno ese. Yo ahora con cerveza. A ver, el de cerveza. Cerveza, ¿y qué más era? Y mostaza. Granos de mostaza. Se siente como cerveza negra. Los granos de mostaza son bien chiquititos, o sea, deben estar molidos porque. Ahí mordí uno. Yo no lo sentí en la boca. A ver si agarro otro. Pero la cerveza sí, ¿eh? Ya. Y ojo, esa es la cerveza irlandesa, la cerveza oscura, parecería. Se siente como una de esas cervezas que tienen esa espuma arriba que se queda en una hora y no se baja nunca. Ajá. Ese tipo de de sabor tiene. Ah. Está bien bueno los quesos. Para repetir nuevamente. Mmm. Con seguridad. Ahora voy a probar el el boconcini que preparaste con aceite de oliva. Ahí lo pueden ver. Este lo preparé con el aceite de oliva que trajeron de Italia. Mmm. De una granja. Sentirse el de el sabor distinto. No es mi aceite que ando buscando, pero es un aceite cien por ciento puro. Ajá. Muy rico. Y la mortadela ni que hablar. A mí no puede faltar la mortadela en una picada. ¿Cómo no vamos a probar algo de España? Miren esa. Oliva reina se llaman estas. Y están rellenas con morrón. No sé de qué parte de España vengan, pero son un gol de media cancha, ¿eh? Uh-huh. Muy buena, muy buena. Buen provecho. Familia, ahí lo quieren, al bacalao, que vamos a cocinar, vino salado, lo traté de conseguir fresco, pero no lo encontré, o sea que ahora lo voy a poner a remojar, hasta mañana, en agua, ya le di una lavada. Voy a tener que doblarlo un poco porque no entra. Y ahora lo vamos a tener aquí remojando en agua fresca, bien fría. De aquí, como es todavía es medio invierno, el agua sale prácticamente helada de la canilla, así que no hay problema. Y le vamos a dar varias lavadas cada dos, tres horas, y después toda la noche va a quedar en el refrigerador con agua también, el pescado, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado. Pero sí, lo importante es sacar de bien toda la sal, porque si no, queda demasiado salado todo esto. Acabo de prender un poquito la la parrillita, lo que estoy haciendo es voy a cocinar, ven, ahí está el bacalao, ¿ok? Lo vamos a cocinar unos diez, quince minutos aquí adentro, para que agarre ese ese típico gustito a humo. Después lo vamos a meter al horno, va a seguir el proceso, la terminación va a ser hecha en el horno, pero de momento lo estoy cocinando aquí en la parrilla. Aquellos que quieran hacer esto y no quieran usar la parrilla, lo que pueden hacer es cuando tienen el bacalao ya listo, lo fríen, ¿ok? Lo fríen en aceite de oliva sin darlo vuelta, solo de un lado. Si el pescado tiene piel, lo ponen del lado de la piel hacia la sartén, y lo fríen más o menos unos cinco minutos, después lo sacan y dejamos que se termine de cocinar en el horno con el resto de los ingredientes que vamos a poner en la en la fuente que va a ir al horno. Pero yo prefiero darle este gustito ahumado, ¿ah? Lo rocíe todo con aceite de oliva, y lo puse, uh, qué bien, uh, uh, lo puse en unas parrillitas que tengo, pero también las cubrí con papel de aluminio, y al papel de aluminio le pasé aceite de oliva, con una brochita, para que no se pegue, es muy importante que no se le pegue el bacalao. Ahora le voy a traer unos huesitos a togo, para ponerle aquí en el la parrilla, que se le calienten un poquito, y le vamos a dar algo a él también que nos está esperando ahí. Los huesitos de togo también ya están ahí adentro, y sí, le vamos a dar unos diez, quince minutos, no va a recibir calor directo fuerte, porque como ya les digo, les puse papel de aluminio en la base, o sea que el calor que va a recibir va a ser el calor que envuelve al pescado, y el el humo, la humareda esa que le va a dar el sabor a ahumadito, ¿eh? Así que bueno, después seguimos con esto, esta ya una una parte nada más. Bueno, familia, vamos a explicarles entonces cómo es la historia. El bacalao, ya lo saqué de la parrilla, ¿ok? Está precocido, ahí lo ven, o sea que eso va a ir al horno. ¿Qué tenemos aquí? Pimientos morrones de tres colores, cortados así tipo juliana, tenemos zanahoria, cebolla, ajo, y tenemos las papas cortadas, como ustedes ven, más o menos así, en unas rebanadas de este tipo, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer una fritanga, vamos a freír todo esto, la papa la voy a freír por separado, para que no se me rompa, y en la otra sartén voy a freír todo esto, que son los morrones, y la cebolla. Tenemos que agregarle a la cebolla. Le hemos agregado sal, siempre con la tapa puesta, para que se cocine bien, media copa de vino blanco, media. Uh, qué olorcito que tiene esto. Las papas. La fuente está recubierta con aceite, ¿sí? Le dimos una pasadita de aceite de oliva a la fuente para que no se ponga. Pegue también, ¿eh? No se olviden de esa parte porque si se les pega después es un problema. Una buena cama de de verdura. Aceite de oliva. Uh-huh. En la sartén. Ajo, no muy picado finito, ajo. Pimentón, cuchara. Pimienta de cayena, cuchara de té. Ají peruano amarillo. Una cuchara. Cojo de vinagre. Cojo de vinagre. Cojo de vinagre. Entonces, ahora, como ven, les puse la salsa esa que hicimos con el ajo y el picante por arriba del bacalao, y ahora se va al horno por diez a quince minutos, ¿OK? El bacalao ya está bastante cocido y todo lo demás también, así que vamos a meterlo al horno, doscientos grados. Para que se cocine despacito y no se queme, y no se seque, los jugos van a ir subiendo, pero no se van a escapar. El resto de la salsa que sobró, va a ser para el final. Cuando sale del horno, después arriba nuevamente, se le agrega otro poco de esta salsa picante. Ahí está. Vamos a ponerle quince minutos, ¿sí? Para no olvidarnos. Y después lo verificamos y le falta un poquito más porque cada horno es distinto. Uno tiene que ir verificando poco a poco, a ver cuándo está en el punto justo. Y sí, eso sería todo, más o menos, ya, como ven, es súper fácil, no hay nada que uno pueda decir, uy, qué complicado, y va a salir de diez. Esos dos tremendos filetes de bacalao fueron como treinta y tres dólares, y bueno, muchas veces la gente dice, uy, qué caro, es caro, pero todo también depende lo que se gana en cada país, treinta y tres dólares vendrían a ser dos horas y medias de trabajo de salario mínimo aquí en Ontario. Si usted gana un salario promedio, sería tal vez una hora y cuarto de trabajo para poder comprar esos dos filetes de bacalao. Así para que se den una idea, porque muchas veces uno cuando ve estos programas de otro país, lo ve y dice, uh, ¿cómo es posible? Treinta dólares por un pedacito de pescado, pero también hay que considerar cuánto se gana en cada uno de los países. Todo está en relación lo que cuesta con lo que se gana, ¿sí? Así que bueno, ahí lo tenemos adentro, y vamos a esperar un ratito. Me sacó. Hola, Chico. Hola, Bastián. Ya le robó el chupete todo. Oh oh. Te robó el chupete todo. Oh oh. Tiene cara de dormidito todavía. Está dormido, está dormido, está calentito. ¿Está eh? Llegó a la casa el abuelo, el abuela. ¿Quién está ahí? Está dormido. Está dormido, está dormido, está dormido, está dormido. Mira el togo, te robó el chupete. Togo. Solta el chupete. A ver, togo. ¿Qué tienes en la boca? Ey, togo. ¿Ah? Lo del bebé no, togo, sí. Oh. ¿Qué es eso? Es un lente. Un lente. Oh. Oh. Ahora que le sacaron las medias, está sonriendo. Ahora está contento. Sí. ¿Estás contento? ¿Estás contento? Patitas, patitas, patitas. Patitas, patitas. Oh. A ver, ¿cómo hacemos fuego, Sebastián? A ver, uno, dos, y. ¿Qué? ¿Estás grabando juntos? Cuando el bacalao se empieza como a a separar así en en escamas, ¿ven? Ahí ya ya saben ustedes que está bien, bien listo, ¿ves? Ve cómo se separan en escamas la 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 carne? Eso significa que ya está bien cocido. Acaba de llegar Ashley, el nieto, Anthony, así que ya estamos listos para comer, ¿no? A la mesa. Ellos van a comer tortellini, porque Ashley no come pescado y Ariel tampoco. Yo como un poquito. ¿Cómese un poquito? Lo van a probar. Ok, lo va a probar. A ver, Togo. ¿Vas a comer tu hueso? Mira qué ricura este hueso, Togo. Togo, pero ¿qué clase de lobo sos vos? Mirá esa hermosura cocinada con el amor total de tu papá y a la parrilla. ¿No lo vas a comer? No quiere comerse tres huesitos de hecho a la parrilla. Increíble, ¿no? Todo. 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 Está listo para su hueso. Sí. A ver. A ver, muy bien. Lleva tu huesito. Disfrutó. Ok, chao, Togo. Oh, my God, es imposible. Qué bonito, qué bonito, Togo, comiendo su besito adentro en la cocina. No quería estar solo afuera. Se acostó aquí en su cuadrita para no ensuciar mucho. Está rico. ¿Te gusta? Ok, entonces, mi mamá va a hacer la hora de comer. Oración hoy para celebrar, bueno, es Viernes Santo, pero día de Pascua. Sí. Ha salido el video. Toda la semana de Pascua. Sí. O sea que la comidita ya salió del horno. Tiene una facha eso, tiene un aspecto delicioso, ¿sí o no? Sí. Bueno, ¿qué dices? Bueno, queríamos saludarlos antes de nosotros empezar a comer y como estamos celebrando Semana Santa aquí en familia, como lo hacemos cada año, queremos saludarlos a ustedes, especialmente hoy para nosotros es Viernes Santo. Ustedes van a ver el video seguramente el domingo, pero hoy es Viernes Santo y estamos conmemorando el sacrificio, el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. Y para ustedes va a ser el domingo, domingo de resurrección, donde se conmemora la resurrección de Jesucristo. Así que en esta fecha que es tan importante, queremos darle un saludo especial como familia, nuestra familia, nuestra familia, a cada familia de ustedes y a ustedes mismos, aún los que no tienen familia, los saludamos igual con mucho cariño y pedimos a Dios que les conceda en sus corazones paz, fe y esperanza para proseguir en estos tiempos difíciles que todos estamos viviendo, no solamente en Latinoamérica, aquí en Norteamérica también se está sintiendo. Así que les deseo unas felices Pascuas, que los celebren dentro de ustedes, en sus corazones y con sus familias y con sus familiares y que el Señor los bendiga grandemente a todos ustedes, con mucho cariño de todos nosotros. Amén. 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 Bien buena esa salsita con ajo. ¿Y se le siente el gustito a humo también? Salió bien ahumadito. Más. Ya. Un bacalao que hubiese estado ahumado, ¿no? Sí. Valió la pena ese extra paso, el esfuerzo. Ese pequeño extra de ponerlo en la parrilla y ahumarlo. Más. cocinarlo, si es posible, fuego indirecto, pero que le dé bastante humito. Y después se lo termina en el horno. Esto está muy delicioso. Pero muy bueno. La verdad, la papa está a punto. Los vegetales están, no se han secado, están, pero todo como tiene que ser. Hagan esta receta que es súper fácil, súper, súper, súper fácil. Lo bueno sería si consiguen el bacalao fresco y si no hagan, hagan esto, pero lo pueden hacer con algún otro tipo de pescado que consigan. Los países donde no haya bacalao, que yo pienso que es salado, lo van a conseguir, ¿no? Pero donde no tengan bacalao, por alguna razón, algún pueblo chico, lo pueden hacer con algún otro tipo de pescado, ¿no? ¿Cuál le va a quedar bonito? No, pero lo agarraste, hermano. Lo agarraste al revés. Esto va así. A ver. ¿Querés tomarlo? Ahí. Espera, soltalo porque lo vas a tirar y. Hola, familia. Hola, familia. A ver, ¿qué dice su camisita para que todos puedan ver? Loud but cute. En español. Bullicioso. Pero, pero lindo. Pero lindo, pero hace mucho alboroto. ¿Quieres agarrarlo vos? Togo, ¿quieres el chupón? A ver, Togo. La criatura no lo quiere, Togo, ¿eh? A ver, Togo. ¿Vos lo agarrarías a este? A ver. ¿Qué harías con esto? ¿Chupón en la boca, Togo? Eh? Apurate, pues te lo agarra el Togo, ¿eh? Y ese no suelta. Te lo agarra Togo, no te lo larga, ¿eh? Te lo agarrías con Umm Y Ven, ¡vamos! Te lo agarra. ¡Suscríbete al canal! El segundo postre del día, que viene a las cinco de la tarde. A ver esto, ¿cómo salió? Los crepes flambé con grand marnier. ¿Cómo salió eso? Muy, muy bueno. Una delicia. Súper fácil de hacer también. Ya lo vieron, azúcar, un poco de mantequilla, jugo de naranja. Yo le puse al jugo de naranja, las ralladuras de la naranja, la cáscara. Se le agrega el jugo de naranja después de que la mantequilla y el azúcar están derretidos. Se deja hervir un poquito la salsa. Se le agrega el grand marnier. O le puede agregar a cuanto, pero el grand marnier mejor porque tiene, es de naranja, ¿no? Se le hace el flambé, se prende fuego, digamos, este, y una vez que el alcohol se consume y la llama muere, se sirve en el plato. Eso es todo. Y después le ponemos un poquito de helado encima. Hay que traer helado. Ah, sí. Ok, voy a buscar el helado ahora. Ok, aquí estamos unas horas más tarde, ya se fue la visita, ya disfrutamos el postre. Ya disfrutamos del nieto, ya disfrutamos de la hija y todos los que nos vinieron a visitar hoy. Yo me tuve que cambiar de ropa porque no, el calor ya, el tiempo está loco. Así es. Así que sí, estamos tomando agua como descosido. Parece que tuviéramos un agujero en algún lado porque el bacalao, a pesar de que lo tuvimos en agua, lo lavé, lo tuve en agua todo un día, toda una noche, y lo lavé al día siguiente, todavía tenía un poquitito demasiada sal, ¿no? Salió muy bueno, pero nos hubiese gustado que hubiese tenido un chiquitín menos de sal. Y bueno, por supuesto, quedó con bastante sed, salió muy rico. También los panqueques, no pudimos hablar mucho porque cuando hay gente y hay barullo y hay bullicio y hay movimiento, se pone complicada la cosa. Yo me pongo medio nervioso en la cocina cuando estoy ahí, hay mucho movimiento, se nos prendió la alarma de incendio porque. Por el humo, no, no ni siquiera vi, no sentí el humo, pero de repente empezó. Son aparatos tan sensibles que al derretir el azúcar, entonces lo detectó enseguida y empezó a chillar. Sí, ese es otro plato también que lo pueden hacer con mucha facilidad, es un postre muy agradable, salió rico, ¿no? Muy rico, para repetir. Sí, sí, es repetir y fácil y rápido. Bueno, los panqueques ya estaban hechos, no, no, no quisimos ponernos a mostrar cómo se hacen los panqueques porque pienso que todos saben hacer panqueques, ¿no? Ya, y si no es fácil googlear, crepes. Como les decimos en este video, nos vamos a ver todos en familia el domingo. ¿Cómo es la tecnología hoy, ah? Miren, un video que lo estamos haciendo ya, el viernes termina a las siete y diez de la noche, y el domingo ustedes van a estar con nosotros el día de, lo hubiéramos podido hacer casi hasta instantáneo, si hubiéramos querido, pero bueno, más crudo, ¿no? Ah, un live, un live stream sería eso. Claro, pensar que cuando nosotros éramos chicos para comunicarnos con otra persona, mínimo quince días, porque el único que se podía hacer era carta o telégrafo, y había que ir a escribir cartas, se mandaba todo por cartas, por telegrama, y hoy nos comunicamos así, de esta manera tan directa, las famosas cartas que había que escribir en la escuela, nos enseñaban a escribir cartas, de chiquitos, porque claro, como todo el mundo tenía que escribirse, entonces una de las cosas que a uno le enseñaban en la escuela, ya en la escuela primaria, nos enseñaban a hacer las cartas, a un amigo, carta, ¿viste? Para que vayas practicando, porque lo ibas a necesitar después a lo largo de toda tu vida, y hoy en día, ¿quién escribe una carta? E-mail, carta electrónica. Sí, y te la corrige el corrector automático. Sí. En aquella época había que estar cuidado con la ortografía y con la caligrafía, ¿eh? Y se escribía muchas veces con pluma y con tinta de mojar. O sea que era otra, otra época, no me acuerdo, ¿cómo ha cambiado todo? ¿sabe cuál era una de las grandes alegrías que teníamos nosotros de chiquitos? Recibir una carta. No. Ir a la farmacia a pesarnos. Oh. Simple, ¿verdad? Pero sí, en todas las farmacias, no sé si todavía, ¿vos has visto en Argentina las farmacias hay balanzas? He visto balanzas en la calle. En la calle. Y a veces hay una persona sentada y le pagas y te pesan. Bueno, nosotros de chicos, la gran la gran diversión y la la salida muchas veces con con mi mamá, vamos a pasar por donde está la farmacia, así nos pesamos, y las balanzas estaban afuera, eran unas tremendas plataformas como de goma. Ajá. Y bastante altitas, así. Claro, uno chiquito le parecía alto, pero ahora es normal, ¿no? Y y eso se movía, tenía como una especie de movimiento, y después estaba la columna, y el dial grandote, redondo, así, con una aguja roja, que te marcaba el peso. Y abajo había una leyenda que te daba para hombres y para mujeres, de acuerdo a tu altura, cuánto peso tenías que tener. Ajá. Y nosotros nos enloquecíamos, dejame a mí, subo yo, subo yo, y nos poníamos ahí, mirábamos la agujita roja, esa, cómo se movía, ¿no? Me acuerdo cuando llegábamos a Buenos Aires de Necochea, había una, creo que era en la estación, si no me equivoco, en la estación Constitución, ahí en Buenos Aires, y esa creo que te daba un pequeño, no sé si te daba un ticket o había que ponerle una moneda, era un poco diferente, pero también cuando la veíamos, le pedíamos a mi mamá que nos lleve a la balanza a pesarnos, ¿eh? Y hoy andan con celulares, y con drones, y con que que inocente que éramos nosotros, ¿no? Así que sí, esa y y y otra cosa que hacíamos que nos que nos ponía muy contentos también de de chicos, era la famosa libreta de ahorro postal. Todos los chicos desde la escuela primaria, te abrían una cuenta que estaba ligada al correo, al correo argentino, pero era una caja nacional de ahorro postal, y funcionaban los correos también, ¿no? Entonces, y cuando llegabas a la escuela, la maestra preguntaba si había alguno que quería, que había traído dinero para el ahorro, y uno iba, y tenías una especie de una planilla, y con la platita que podrías tener, la maestra te daba una estampilla, un sello, o un, ¿cómo le dicen también en España eso? ¿Estampa? ¿No? Sí, lo que se le ponía la carta, una 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 estampilla, un sello, un timbre, entonces, si uno decía, bueno, traje cincuenta centavos, te ponían un timbre por cincuenta centavos, ¿no? Y después, cuando esa hoja se llenaba, tenías que ir al correo, y te canjeaba, el tipo sumaba cuánto tenías en estampillas, y en tu libreta, ya la verdadera libreta, que cada uno tenía una con su nombre, las vamos a buscar, y la vamos a poner en la pantalla, porque están. Ok. Sí. Acordate, entonces, con tu libreta, vos le dabas al, al que atendía el empleado de correo, le pasabas la planilla con todas tus estampillas, y la libreta de ahorro, y él contaba cuánto dinero tenías en estampillas, en ese papel, y te ponía una estampilla en la libreta, y te la sellaba, y la firmaba, y ponía la fecha, o sea que esa es la manera como ahorrábamos nosotros, y nos poníamos tan contentos cuando podíamos comprar una unas estampillas, ¿no? Y sí, entrar esos edificios era como entrar, viste en las películas del Far West, del lejano oeste, los bancos, como eran, que tenían esas esas rejas como de metal, en donde está la caja, y atrás estaba el empleado, y todo el mostrador de madera, entonces, entrabas a esas oficinas de correo, que eran centenarias, ¿no? Esos pisos de madera que hacían un ruido cuando caminaba, ¿no? Y lo primero que veías ahí a mano derecha cuando entrabas era una cosita cuadrada así, con cuatro patitas, llenas de acerrín, y era para que el escupidero, ¿no? La gente escupía en esa época, o mascaban tabaco, todo el medio, se mascaba tabaco, y se te llenaba la boca de esa saliva marrona donde la escupía, tenía que escupirla ahí en ese en ese recipiente con arena. ¿Por qué no antes de entrar a la oficina? Porque era una vergüenza, no se hacía en el lugar público eso, porque si no estaría las veredas llenas de escupitajo, por todo lado, la gente iría patinando arriba de los gargajos, viste, pero uno atrás de otro, entonces, estaba en esos lugares donde la gente iba y escupía en esos lugares, prohibido salivar en el piso, te ponían, salivar, escupí, dale. Y entrabas a esas oficinas altas, con esos techos altos, y claro, te ibas con la libretita y todo eso al mostrador, y parecía un mostrador salido de una película del Far West, y lo, cuando entrabas, lo primero que escuchabas era el, la gente que estaba poniendo los sellos, el ruido de los sellos, viste, mojando la, el sello en la, en la almohadilla de tinta, y cancelando las estampillas, porque todo se hacía con, con cartas con estampillas, pero la estampilla la sellaban con un sello para marcarla y darla por usada. Sí. Para no usarla otra vez, porque si no, la podían volver a reusar tantas veces. Y sí, y ahí íbamos con nuestras libretitas, y así de a poquito, íbamos ahorrando el dinero, y así como le enseñaban a ahorrar a los chicos en aquella época, porque en nuestra generación, vos comprabas algo cuando habías ahorrado el dinero que necesitabas para comprarlo. No había eso de que la tarjeta de crédito, y como es el día de hoy, que todo el mundo vive endeudado, es que, ¿por qué? Porque compran lo que no pueden afortar. No, lo que no tienen el dinero para comprarlo, lo compran con un pedacito de plástico, y después a pagarlo en aquella época no funcionaba así. Lo único que te podía dar crédito, tal vez, era el almacenero. que tenía las libretas, ¿viste? Y anotaba, y a fin de mes se le pagaba la cuenta, pero todo lo demás, por lo general, se compraba en efectivo. Y esa era la forma que nosotros habíamos comenzado a ahorrar. Este, sí, era bien interesante, ¿no? Era otro, era otro mundo, pero bueno, ya me fui por la tangente. Empiezo a hablar y me olvido de las cosas. Pero los que sean de mi edad o mayores, tal vez, se van a acordar de las famosas tarjetas, libretas de ahorro postal, ¿no? Eso creo que empezó en la Argentina en el año 1930, una cosa por el estilo, un presidente de aquella época lo puso en ley, y bueno, los dejamos con esto, porque si no va a ser un video de cinco horas, ¿no? Hacía mucho que no hablábamos, entonces, hoy les charlo un poquitito, ya que estamos en la semana de de Pascuas, y bueno, para desearles también que pasen lindo, nos despedimos ahora, entonces. Nos despedimos, y hasta la próxima, y ya nos estaremos viendo con más videos, porque hemos estado filmando. Sí. Chao, chao, familia. Chao, chao. Que la pasen lindo. Chao, chao.